SON LIDEROS Y YA VITURIA TV Vámonos a la música Con el número que nos dice Se llama Vámonos a bailar señores Se llama Sinyutula Ahí en este lugar Venga nos dice Para los pequeños fantasminas Ándale pues Vámonos dice Sonido estrella latina Venga nos dice No se imaginaba No son como yo creía Ándale pues Los caminos de la vida Son muy difícil de andar Venga con sabor Es difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ándale se llama Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeño Yo creía Que las cosas eran fácil Su maestra Lle latina Ándale dice Ahora yo me doy cuenta que tanto así no es Para los niños callejeros Porque mi viejita ya está cansada Para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me Para Rose Para la Domínguez Mi vieja lucharía hasta el fin Por ella lucharías pa' que me muera Y por ella no me quiero morir Ándele pues Poco se muera mi vieja Pero que va si el destino es así Y para el famosísimo rockero Y con amor Toda la gente eres antiguo Madrecitas del mundo Inespecial Para la mía Y es el ritmo Ándele dice De la pasión No sabe que la vida Estrella Que no esperas que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensare a mis viejos Ándele dice La crianza que me dieron Para los caribeños 13 Allá nos vemos Por eso te pido a ti Mi dios del cielo Para que me llegas al ca Vamos Para mi viejita linda Concensarla Para Venga con sabor Ándele tu piñal Y que de ella se aparte Olsi que buena No sé para criarnos Tuvo que pasar Y para Magali López Viejita linda Tiene Nota la gente De la Ciudad de México No te preocupes Todo va a cambiar Venga nos dice Soy yo madrecita al verte Necesitada y no Vamos a bailar A veces yo Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a mochar Incausablemente Porque tú no mereces Sufrir más Venga nos dice Los caminos de la vida Vamos a bailar Vamos a gozar Con su herida Vamos a bailar Vamos a bailar Cuando yo creía Venga nos dice Los caminos de la vida Son muy difícil de andar Para mi canal el George Difícil de caminar Hoy en esta noche Yo no encuentro la sanidad Vámonos dice Y para el Héctor Toda la familia Ramírez Ándale Para el Sergio Hasta ahí nada más continuamos